Todo lo que respira alaba a Jehová. Eso es lo que dice la Biblia. En este caso, el mar. El mar ahorita está respirando. Bueno, no sé si respira, pero sé que es agua. Y todo lo que fue creado alaba a Jehová. Pero ¿cómo un árbol o las olas del mar o una ave pueden adorar a Jehová? ¿Y qué es la diferencia entre un ángel que adora a Jehová y dice, santo, 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 y cómo debemos de adorar nosotros? Se va viendo las olas del mar. Cada vez que quebran, cada vez que se hace una ola, está adorando a Jehová. Y cada vez que un árbol respira, da oxígeno, está alabando a Jehová. Igual una ave, cada vez que vuela, adora. Eso es porque simplemente está obedeciendo a su Creador. El obedecer es una forma de adorar a Jehová. Al contrario, los ángeles han estado en la presencia de Dios. Y cuando dicen, santo, 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 no solamente están obedeciendo, aunque es parte de él. Pero también están adorando con conocimiento. Y esa es la diferencia en el adorar. Podemos adorar simplemente con hacer, con ser el padre. O sea, Dios te dio un hijo y tú lo cuidas y le das de comer y lo llevas a la escuela. Eso es adorar, porque estás haciendo lo que Dios te mandó. Pero también podemos ser como los ángeles. Y creo que nuestra adoración debe de ser como los ángeles. Con conocimiento. Sabiendo exactamente lo que estás diciendo y haciendo. ¿Para quién y por qué? Porque los ángeles han estado palpablemente en la presencia de Dios. Y cuando ellos dicen que Dios es santo, 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 es porque lo conoce. ¿Pero quién somos nosotros? Somos personas que simplemente somos olas. Y vamos vagando por el mundo y viviendo. Diciendo Dios es bueno porque todo mundo lo dice. God is good. Y contestamos all the time. Cuando dicen, cuando dicen, esas palabras que todos conocemos en la iglesia que se repiten. O somos personas que hemos conocido a Dios. Que hemos tenido momentos preciosos, bellos, íntimos con Él. Aunque sean con lágrimas. Pero lo conocemos. Y podemos decir gracias. Gracias porque nunca me has dejado. Gracias porque cuando estaba quebrantada. Sentí tu amor. Sentí tu paz. Gracias, gracias. Te amo tanto Dios. Y creo que esa adoración. Que no tiene que tener música. O una voz increíble. O mucho menos ser enfrente de la gente. Sino, gracias porque estoy sana. Gracias porque estoy de pie. Gracias porque cuando estaba quebrantada no me dejaste. Gracias porque es cuando estoy enojada. No me abandonas. Tú tienes que elegir. Ser una ola que viene y va. Sin conocimiento. Y dice, y va a la iglesia. Y se viste la parte. Y le dice a las personas, soy creyente en Dios. Creo en Dios. Pero estás adorando sin conocer. Es el Dios de tu abuelita. El Dios de tu mamá. Que tú nunca has tenido una relación íntima con él. O eres de las que adoran. Con una palabra. Pero con un conocimiento. Cuando dices gracias. Por tu comida. Es real. La adoración. Puede ser por obediencia. Todo lo que respira el lavaje va simplemente porque existimos. O una de oración con conocimiento íntima, real. Porque yo creo que toda adoración es buena. Pero la que toca el corazón de Dios es esa adoración que es con conocimiento. Y no tiene que ser elocuente o saber de toda la Biblia o ser pastor o predicador. Es simplemente realmente saber por qué estás adorando a ese Dios. Porque es bueno. Porque murió en una cruz por nosotros. Porque es fiel. Porque no nos abandona. Porque nos ama. Porque es un padre bueno. Porque es mi mejor amigo. Porque es mi sanador. Porque me sostiene. Porque es mi proveedor. Por todas esas razones. Y lo puedes hacer aquí. En tu casa. O en un Airbnb. En Rosarito. Pero puede ser en cualquier lugar. Creo que esa es la adoración que yo le quiero enseñar a mis hijos. Y la adoración que yo quiero tener diaria con Dios. Conocí en templo. Conocí en otras personas. Conocí en recitar una Biblia. Una cita bíblica. Conocí en Instagram. Pero simplemente tener una adoración. Íntima, real. Con conocimiento de quién es él. Y para eso tener que conocerlo todos los días. Meter a Dios en tu vida diaria. Sí leer la Biblia. Sí ir a la iglesia. Sí ver videos de predicas. Sí. Créanme que yo amo eso. Pero también. Meter a Dios. En todo lo que hacemos. En todo lo que tú hagas. Pon a Dios. Mételo ahí. Invítalo a estar. En cada momento de tu vida. Para que cuando salgas de ese momento. Le puedas dar gracias. Y adorarle. Por todo lo que él es.